Muy buenas tardes a todos, comunidad de Tainco. Vamos a empezar un proceso de aprovechamiento de autopartes. Aquí tenemos un eje, lastimosamente está en muy buenas condiciones, pero comercialmente es muy escaso que lo busquen. Esto creo que lo trae un Volkswagen, sí, marca Volkswagen, pero la transmisión, el carrier donde trabaja la transmisión es muy pequeño. Comercialmente podemos decir que no lo buscan, comercialmente no tiene salida comercial. Entonces para tener un repuesto ahí almacenado por tiempo, por tiempo y nada que sale, para nosotros es mucho mejor aprovechar estas puntas. Estas puntas si las estamos usando constantemente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cortarlas para tenerlas en bodega listas para ser usadas. Vamos a cortarlas con oxicorte. Vamos a acercar un poco más la toma. Aquí tenemos la punta. Ahora vamos a encender el equipo de oxicorte. Y vamos a hacer el corte. Esto estaba abierto ahí. Está abierto. Y un amigo mío lo usó desde ayer. Bueno. Regularmente las dejamos largas. Ellas, aquí donde tiene esta, 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 esta figura, desde donde vienen pegadas originalmente. Aquí lo que hacemos es calentar hasta que llegue a ese punto fusión en que ya el chorro de oxígeno desplaza ese sólido que se está volviendo líquido y hacemos el corte. Y hacemos el corte. y i 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 estamos haciendo el corte para que nos quede este repuesto disponible en el momento en que llegue la necesidad ya lo tenemos cortado y ubicado en bodega y i i i i i aquí presionamos el gatillo sale un chorro de oxígeno y el punto de corte es un punto que está con una temperatura muy elevada y i 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 la punta. Esta es una punta de housing tipo 9.5 rodamiento. Ahora vamos a hacer el giro para mayor comodidad. Como les comentaba, este eje trasero estaba en muy buenas condiciones. Lastimosamente, esta referencia donde lleva el carrier, donde lleva la carcasa, que lleva todo el sistema de transmisión y escualización, no es comercial en nuestro medio, por lo que es muy pequeña. Yo tengo vídeos donde he hecho la adaptación de este tipo de anillos a las diferenciales que son comerciales. Pero esto tiene el diámetro muy pequeño y no deja, no permite hacer este tipo de adaptación. Entonces, esas puntas tienen mucha más salida, salen frecuentemente. Ellas se dañan porque en algún momento falla algún rodamiento. Cuando falla algún rodamiento, hay un daño fuerte. El carro queda varado. Por ejemplo, yo tengo un housing que me está esperando para hacerle ese trabajo. Este housing lo tenemos acá afuera. Este es un housing de esa Internacional Water Star que vemos ahí volqueta. Es un housing que sufrió daños en lubricación rodamiento y esta punta de aquí hay que cambiarla. Vamos a hacer el cambio. Por eso también estoy aprovechando para tener esas puntas de repuesto. Se fundió, tiene fundido el rodamiento, el primero, y la única manera es que es mejor cambiarla por una punta original. De pronto, en cuestiones de vamos a maquinaria, y vamos a rellenar, pero preferimos cambiarlo por la resistencia. Por una punta original tiene un excelente material. Vamos a cambiar una punta. Ya lo estamos programando. Vamos ahora a cortar la resta de este eje de volkswagen. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. vamos a hacer el corte aquí estamos calentando estamos llevando ese punto en que vamos a empezar el corte a una temperatura muy elevada a un punto de fusión donde el material empieza a cambiar su composición de estado sólido a líquido aprieto el gatillo aquí donde tengo el pulgar de mi mano sale un chorro de oxígeno y ese chorro de oxígeno es el que desplaza ese material que ya se vuelve líquido y empezamos a hacer ese corte estamos cortando un acero el oxicorte es solamente para hacer el trabajo en materiales ferrosos solo tiene que estar ese elemento de hierro ferroso para otro tipo de materiales ya no nos da la aplicación de corte por ejemplo si quisiéramos hacer un corte con el oxicorte en acero inoxidable no nos va a hacer el corte esta mezcla de gas propano en este caso con oxígeno solo es funcional con materiales ferrosos que contengan hierro en el gran porcentaje de su composición si quisiéramos hacer el corte en aluminio tampoco si lo quisiéramos hacer en cobre tampoco hierro de fundición muchas veces hacemos no necesariamente un corte sino que ya por la temperatura obligamos a hacer ese supuesto corte pero no es un corte limpio porque uno no lo puede llegar a su antojo si no queda siendo un corte porque se funde se funde el material como tal por eso el corte de plasma como tal esa es una técnica que corta cualquier tipo de material esta ha sido la forma de cortar lo tradicional de siempre ya vamos a llegar al final del corte y aquí tenemos ya la otra punta ya con el resto del cuerpo de ese eje ya lo disponemos es para chatarra ya no le podemos dar utilidad al resto del cuerpo ya eso va es para chatarra y guardamos las dos puntas muchas gracias a todos comunidad de tanco por compartir estos momentos por brindarnos su apoyo su tiempo muchas gracias y nos vemos en otro video y No, no, no.